A propósito de los llamados presos políticos, las esposas de los exalcaldes opositores de los municipios venezolanos San Cristóbal y San Diego, destituidos de sus cargos y quienes permanecen detenidos, serán candidatas a sucederlos en sus cargos. El Partido Voluntad Popular informó que Patricia Gutiérrez, esposa de Daniel Ceballos, ha sido elegida como su candidata para las elecciones en el municipio San Cristóbal el próximo 25 de mayo, mientras que Rosa Brandonicio, esposa de Enzo Escarano, será postulada para el mismo cargo en San Diego. Ceballos y Escarano fueron condenados y separados de sus puestos por supuestamente desacatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le obligaba a impedir la instalación de barricadas por grupos opositores en un fallo calificado de político por la oposición. Luego el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones para reemplazarlos.